Los nombres de Félix Albuquerque Comprés, ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y el de Juan Carlos Torres Roviu, actual director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, salieron a relucir en el documento de solicitud de medida de corrección de los apresados en la operación Coral. Maylen Reyes da seguimiento al caso y está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con más detalles. Adelante Maylen, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Elianta. Solo abogados acudieron la tarde de este martes a la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia a visitar a los implicados en el caso Coral. Algunos se quejaron de que no pudieron verles. Las autoridades nos impiden que sus abogados tengan comunicación con los internos. Entendemos que es una violación flagrante a los derechos, no solo de los internos, sino de la ciudadanía. Según el expediente, los miembros de la organización estaban vinculados a diferentes cuerpos castrenses y la Policía Nacional, iniciando con el mayor general del ejército, Adán Cáceres Silvestre. La solicitud de medida de corrección señala que Rafael Núñez de Asa, coronel activo de la Policía Nacional y exdirector financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, durante los ocho años de Medina, en el gobierno era el cerebro financiero del entramado. Mientras que la pastora Rosy Maivet Guzmán Sánchez es asimilada a la Policía Nacional y su hijo, Tanner Antonio Fleta Guzmán, miembro de esa institución. Asimismo, Raúl Alejandro Girón Jiménez, que es teniente coronel del ejército, se desempeñaba como programador de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y estaba bajo la supervisión de Núñez de Asa. Además, Erick Pereira Núñez también es miembro de la Policía Nacional y sobrino del coronel Núñez de Asa. Es señalado como testaferro en varias empresas de su tío. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa también menciona que el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburqueque, compré, formaba parte de una coalición de funcionarios que encabezaba el mayor general Adán Cáceres Silvestre. En el expediente también consta que Adán Cáceres y Núñez de Asa utilizaban militares de confianza y relacionados directos para el depósito de dinero y que el Ministerio Público ve como sospechoso el alquiler de un inmueble en las terrenas de Samaná, que en la actualidad está bajo la posesión del general de brigada Juan Carlos Tomás Rubiu, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Las acusaciones que pesan sobre los implicados son asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavados de activos provenientes de actos de corrupción, porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Pese a que la audiencia para conocer las medidas de coerción fue pautada para este miércoles a las 11 de la mañana, algunos de los abogados de los encartados manifestaron que van a solicitar el aplazamiento de la misma, ya que no han podido conocer el expediente completo. Con esta información, retorno al set de noticias. Muchas gracias. Muchas gracias.